Las partes serán seis decisiones que tomen los votantes o cinco, dependiendo de donde se encuentren. Así que, mi querido Paco, la jornada es de una revolución política total, ¿eh? Pues mira, Vicente, está en juego el futuro del país. Está verdaderamente, sí está en juego y es impresionante. Yo, en la casilla que me tocó votar, desde las siete de la mañana había gente formada. No se podía, estaban los representantes del INE, contrario a lo que estaba pasando en Oaxaca. Acá la verdad es que fue lento, pero rápido. Estaban bien organizados. Empezaron a votar a las ocho de la mañana y yo a las nueve ya estaba fuera. Pero lo que se juega en el país es grandísimo, Vicente. Es todo el futuro del país. Yo les decía en el transcurso del último mes, solo recuerden cuando vayan a votar, que es la primera vez en la historia, la primera, Vicente, que no tenemos crisis y es la primera en la que se está jugando la historia del país, como si nos hubiera ido bien de mil de dos mil dieciocho hacia atrás, como si no hubiera pasado nada. Así que está jugándose el futuro. Mira, no entre dos modelos, sino nada más entre lo que tenemos y lo que tuvimos hasta dos mil en mil novecientos ochenta y dos y dos mil dieciocho. Se está jugando prácticamente todo. Se está jugando el futuro, se está jugando la viabilidad del país o la continuidad o el regreso a lo que tuvimos. Desde mil novecientos a cuarenta y seis, Vicente, cuando empieza, yo cuento a partir, tú sabes, de la era de los presidentes civiles. Podemos ir al generalato que termina en el treinta de noviembre de cuarenta y seis, pero hablo de los presidentes civiles y es la primera vez que se juega realmente el modelo. Tuvimos un modelo que nació con Miguel Alemán Valdés, que era el capitalismo salvaje para empresarios, que lo consolida después. Carlos lo consolidan, lo consolidan Miguel de la Madrid Hurtado y Carlos Salinas de Gortari. Hoy está a juego todo eso que dejamos atrás o darle viabilidad a lo que tuvimos en los últimos seis años, Vicente. Me pregunta Ixel o Ixel Rivera, Vicente, a qué horas vas a votar cuando me dejen ustedes? Si es que me dejan ustedes, pero bueno, el compromiso es con esta audiencia diferente e inteligente en esta cobertura que iniciamos desde las siete y media de la mañana. El equipo está trabajando desde las seis, seis y media de la mañana y en la medida que se pueda, porque tengo que buscar o tengo que ir, debido a haber dicho a la casilla especial. A mí me hubiera tocado, me debería tocar votar en Sonora, en mi querida Sonora. Y bueno, como estamos en la Ciudad de México, tendremos que buscar mi querido Paco como miles de, si no es que millones de o cientos de miles de mexicanos que tienen que buscar una casilla especial que instale el INE para aquellos que estamos en tránsito o de viaje o estas circunstancias.